Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en Banjo-Kazoo y una vez más Una vez más Con el frío, hace un frío, está granizando fuera, o sea, hace un rato que no graniza Pero bueno, pues he encontrado dos sitios porque me estoy volviendo como una puta cabra con este juego Porque no entiendo cómo va No entiendo todavía el desarrollo de niveles, no sé cómo va Tengo 180 notas musicales, podemos entrar por aquí Hay otra puerta que tenemos piezas de pudo suficientes para entrar por ahí Entonces, ya que estoy aquí, voy a desbloquear esta de aquí Y a ver qué hay Y si por lo que sea no podemos continuar de lo que hay aquí, cosa que dudo Vamos a la puerta anterior Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! Encima tengo que formar porque voy a necesitar más cuadraditos de vida Porque tengo pocos Si crees que soy permisiva Te esperaré en lo alto de mi guarida ¿Pero esta es la guarida o no? A ver, tiene pinta de que sea la guarida de Gruntilda, eh No sé qué me da No sé qué me da Que... Esto es un claro homenaje a Gruntilda Que es Gruntilda con N Y yo nunca lo digo con N Me sale más Gruntilda y lo voy a seguir diciendo así Porque... me sale Y a ver qué más hay por aquí, a ver Vamos a investigar un poco esto Por aquí podemos subir, podemos subir Vale Hay dos entradas por aquí Bueno, ahí hay una Y ahí hay una hada La hermana esta La hermana mete mierda de Gruntilda Mi princesa hermana suele dormir en una pocilga Vale, pues... ¿Por qué no me dejas mover la cámara? Así Vale, de esto... Plumitas de estas que no necesito ahora mismo para nada Ah, no llego Ahí está Vale, por aquí entiendo que ahora lo mismo Pues no sé, pues... Ah, aquí hay que hacer un salto de estos Vale Pues saltamos A ver, es que... Qué problema Ah, vale Aquí ya me... Aquí me... ¿Cuántas me pide? Doscientas... Ostras Doscientas Doscientas Tengo ciento ochenta Habéis encontrado algunas notas Vale, entonces por aquí todavía no podemos ir Vale, es lo que me interesa saber Que sí O sea, de todos los sitios que hay Porque esto es una cosa que me gusta mucho de los videojuegos Que te dan como muchísimos sitios a los que ir Pero muchísimos Aquí no sé qué habrá que hacer Bueno, no sé Como habrá que volver aquí en otra ocasión, pues... Me gusta mucho eso El que te den como muchísimas puertas para entrar O muchísimos sitios donde entrar Y luego, pues... No puedes entrar porque te hace falta, pues, como esto Más piezas o más lo que sea Entonces, la siguiente Estaba... Eh... Creo que había que meterse... No, había que subir por aquí arriba Que esto era una cosa que yo no había visto antes Hay que meterse por aquí Pero había una entrada, no me había dado ni cuenta Y... Y... A ver Aquí he hecho también ya un... Como un mini puzzle de estos para poder pasar por aquí Eh... ¿El interruptor ese? ¿Lo tengo pisado? No, no ¿Lo parece? Ah, sí, sí Sí Eh... Pizza Ahí sí Que me cae siempre Ahí sí Vale, pero aquí está la entrada esa que digo yo Que es la del siguiente mundo, vamos Y... Claro Para avanzar entonces al siguiente Necesitaremos, pues... Las doscientos y pico Notas musicales, vale Es... A ver, es sencillo Pero es que... Es una mecánica Luego también Ah, no, eso es en otro juego No, iba a decir una cosa Eso es en otro juego No sé Ya preguntaré Pero es que en el Ocarina of Time de 3DS Eh... Si quieres colocar todas las piezas del cuadro Solo has de pulsar Z Vale, pues sí Eso Que en el Ocarina of Time de la... De aquí, de la 3DS No sé si en el de... A mí no me suena Cada vez que... Pantano, burbujeante Cada vez que enciendo el juego Empiezo en el bosque Kokiri Eso pasaba también en... ¿Y ahora por dónde entro? Ay, mi madre Empiezo en el bosque Kokiri Y... O sea, yo guardo en otros sitios Que no es el bosque Kokiri Evidentemente Pero... No sé ¿Y ahora por dónde voy? Bueno, es que las posibilidades que me da el juego Es que vuelva al sitio Al único sitio donde no he ido Que es por aquí ¿Se habrá abierto alguna puerta o algo? Es que si no, no sé Como estoy acostumbrado a que me vende la manita en el juego Pues claro Cuando me pasan estas cosas Pues estoy un poco descolocado Entonces aquí ya pues me exige pues más Sí, aquí hay que hacer algo A ver Aquí tenemos dos entradas Y... Pantano burbujeante esto es Vale ¿Y estas para qué son? Si yo voy por aquí ¿Qué es esto? Unas botas Eh, quita tus pies de ahí No podrás usarnos hasta que hables con... Butels Ah, vale, vale, vale Ah, pues mira Ya sé dónde estás Son unas botas Igual son... Una habilidad que nos da... ¿Qué haces esto aquí metida? El deporte favorito de mi gorda hermana Es el placaje de barriga Vale Aunque es tonta Fue a la escuela de Sambola de Boniga Vale Es increíble pero el truco de Grunti en las fiestas Es comerse un cubo de judías Le gustan las judías Le gustan las judías Pues ya sabemos una cosa más de mi amor platónico Gruntila Ala O por aquí Vale, igual esto antes estaba como fandangoso Y no nos dejaba... Uy, una pluma dorada Va, si me tiro me va a hacer daño Sí Sí, 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 sí Me hace daño Me hace... Hay pirañas, pirañas, pirañas Pirañas Uf Vale, vale No podemos ir por ahí todavía Era evidente que me iba a hacer... Tiene como veneno o algo eso Vale, vamos a meternos... Uy, hay un... Vale, por ahí no podemos ir todavía Vale, voy a coger esto porque... Me han hecho Koopa Y me viene bien coger un poquillo de esto Porque si no, no... No sé qué me voy a encontrar aquí dentro Es que claro, Banjo Kazooie es un juego que tiene muchísimos años Pero claro, yo me lo estoy pasando en 2017 O sea, es una pasada No sé Es que es curioso, eh La cantidad de videojuegos que hay Mantén los ojos abiertos para encontrar... Tu nuevo movimiento Carapico ¿Qué es esto? A ver No No tengo que... Tirar los huevos Vale, aquí están las gotas Mantén los ojos abiertos Para encontrar tu nuevo movimiento Vale Vamos a subir por aquí A ver si tenemos una vista mejor A ver Sube Vale, conseguimos plumas pero... No me deja ver mucho Tampoco hay mucho más que ver Vamos a ir por aquí a ver qué hay Codilo este No sé, hay que... Yo creo que hay que meterle algo No, a ver No A ver Y también Querer sabroso huevo Ah, mira Estaba claro que había que hacerle algo ahí Ande vas Ande vas Ande vas Uf 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 Que mortal de hecho Aquí está Vale, hay que utilizar aquí los huevos, eh A ver qué movimiento nos das Estas son las botas de agua Vale Eh... Vale Eh... Como la ciénaga por un tiempo limitado Ah, vale, vale, vale Bien pollo, Erkazuy Cógete un par Vale Genial, ya sabéis todos los movimientos de la ciénaga Bueno, aquí solo había uno Vale, o sea Nos da por tiempo limitado el... El poder pasar por la ciénaga Bueno Nos limita un poquillo más Pero bueno, no pasa nada Vale De todas formas antes de coger las botas Porque no sé si las cojo Y luego se van a volver a ir Y no voy a poder Conseguirlas otra vez Entonces lo que vamos a hacer es Eh... Investigar todo lo que podamos de... Sin utilizar las botas Y luego pues nada Las cogeremos y a ver A dónde más nos llevan Tampoco más sitios, eh Porque tampoco te creas que hay aquí Las plumas amarillas para acá que eran No me acuerdo Tiene suerte Soy una pluma De invencibilidad Cultes te dirá más cosas Ah, vale Todavía no podemos... Vale Vale Y aquí Piezas de estas Nos hacen... Nos harán falta más Vale Ahí tenemos más huevos Una hoja Hay que subir con el pollo Ostras, el cocodrilo Qué guapo Qué guapo Sí No Ah, me he caído, me he caído, me he caído, me he caído Me he caído Me he caído Este sitio... No sé Me resulta grande este ¿Qué es esto? Un feo y peludo intruso Va a estar nuestro oro Pero nunca nos vencerás a todo Sí Sí, sí puedo ¿No? A ver O igual no, ¿eh? Porque igual como soy un poco manco ¿Y cómo les mato? Ah, amigo Con... ¿Tirando huevos? Pues me ha quedado un toque solo Pues he muerto Porque les he intentado hacer el girosiclo del diablo Y no Qué raro Vamos a intentarlo otra vez Me quedan dos vidas No sé qué pasa cuando... Volveremos al principio, supongo No, tío No, no, no No, no, no Es que no quiero coger las botas Todavía Uy Caí casi la mocho otra vez Ya farmaré las notas Vale Me da miedo pasar otra vez por ahí Vamos a ir por aquí otra vez O sea, otra vez no Vamos a mirar a ver lo que hay Y a ver Pero a ver yo Me pide... Ay Es que... Maldito seas Ahí está Vale, a estos sí me los puedo... A los dos a la vez, además A estos sí me los puedo cagar con eso Pero con... A los otros no A los otros me pide necesariamente la... Ostras, un huevo gigante Qué guapo A ver, a ver, a ver Quiero ir ahí Le tiene que salir un pollo Pero muy grande A ver Qué pasa No Cabra caza... Ah, vale, vale Aquí para saltar Ah... Ah, vale, ya sé Vamos a saltar primero para cogerla esta Y luego... Ahí está Vale, aquí nada Aquí... Vale, hay que dar de golpe a... No Cómo era el golpe este de... No Cómo le dábamos el golpe... Cómo le podemos dar el golpe aquí Un golpe lateral no le podemos dar No No, no Es que no podemos darle un golpe lateral O sea, saltar... Ah, sí, sí, sí Joder, cómo que no Sí, sí, sí Es que se me olvida Es que encima ese ataque Que no lo he usado nunca Este sí, pero... Vale, así Y el siguiente Que está aquí No Eh... Cómo era... Ah, sí Bueno, qué Me va a dar aquí una célula Ya me puede... Encima que esto qué será Pues una pieza de puzzle Justo, mira Las piezas de puzzle Vienen de los huevos, niños Ya tenéis algo más He aprendido hoy Vale, aquí vamos a investigar Ahí tenemos una... De mumbo de estos Que no he vuelto a ir No sé para qué... No sé para qué... Se utiliza Tata-tata Y... Ah, oh No sé No sé... Mumbo que nos va a estar Están formando en animales Todo el rato Algo de eso, ¿verdad? Vale, ahora vamos a ver Si somos capaces de... Ahí hay otra pluma No sé para qué son las plumas Esas Hay una tortuga Qué guay, tío Vale, voy a intentar Cargarme a esto Eh... Ha vuelto Vale Sí, sí, sí Reciben golpe de esto A ver si se acercan Le puedo dar un golpe de esto O sea... No Es que me estoy equivocando De maldito botón, tío Todo el rato Así, quiero hacer este No Voy a prepararme aquí Cuando venga Ahí está Ostras, que viene más Vale, pero recuperamos vida Cosa que me... Que me... Que me... Que me agrada Así Bien Ay, Dios mío Eres demasiado duro Para nosotros Los flibits Toma nuestro oro La pieza, ¿no? Evidente Vale, necesito más piezas de corazón O sea, más contenedores de corazón O más contenedores de panales Como quieras llamarlo Vale Vamos a ver qué hay Porque vamos a ir acabando el capítulo Entonces, vamos a ir Eh... Hablando con esta tortuga A ver qué nos pide No tiene pinta de ser mala, ¿no? Mis pies están tan fríos Y entumecidos Vale Puedo hacer algo para... A ver Vale Ah, eso está mucho mejor Vale, tenemos que ayudarle Es que... Las tortugas no son malas En los videojuegos ¿No? Genial, ha superado Tu máxima puntuación Ah, vale, vale Vale, tiene más... Tendrá más patas ahí atrás No entiendo Las tortugas tienen más patas Oh... Oh... Qué guay, tío Me gusta este juego Me gusta mucho este juego Oh... Ta-ta Ala Nos reburgita una pieza Tan... Eh... Tanctub Por fin puede estar caliente Vale, no podía mover las piernas Pobrecito Se va a quedar aquí Se ha muerto Ah, nos está moviendo ahí Vale Pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo por aquí 20 minutos Si está bien Hemos conocido la ciénaga Esta maldita Y voy a seguir farmeando Aquí un poquillo Y en el siguiente capítulo Pues, no sé Ya nos pondremos las botas Nunca mejor dicho Y... Seguiremos a ver Qué tengo por aquí Está guay Sin más Un abrazo muy grande, gente Nos vemos en el siguiente Y... Chao